Ya verás que cuando crezcas te olvidarás de mí Y hasta te vas a reír de todo lo que me estás diciendo Pues piensa lo que quieras Pero yo te voy a amar siempre, siempre, siempre ¡María del Carmen! ¡María del Carmen! ¡Mirventa, suerte! ¡Mirventa, suerte! ¡Mirventa, suerte! ¡Mirventa, te digo! ¡Sálte! ¡Sálgate! ¡Mirventa, suerte! Se ve largo, porque ya no podré alcanzarla ¡Mirventa! Volviste Volviste Porque no puedes separarte de mí No puedes Cállate Y sube Te digo una cosa Me gusta más para ti María del Carmen que Débora Por favor mamá María del Carmen es una niña Es una chiquilla Pues sí Pero las niñas crecen Y se vuelven mujeres más pronto de lo que piensas No sé si en verdad me quieres O solo disfrutas con tenerme Con poseerme Como cualquier otro objeto de tu propiedad Que nadie puede tocar ¿Cuál sería la diferencia? De todos modos No vas a ser de nadie más Federico Si de veras me quieres como dices Deja Cristina Deja todo Deja todo Y vámonos juntos En este momento En este mismo momento ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Totalmente Está bien Nos vamos Nos vamos para siempre de aquí Aquí está Aquí está Aquí está Este dinero me pertenece Que mi madre Se lo haya dado a María del Carmen Yo creo que tu marido te quiere Te quiere Cristina Muy a su modo Pero te quiere Estoy seguro De que te has convertido para él En una obsesión Qué tontería Federico no me quiere Al contrario Me odia Me odia No puedo hacerlo Aquí ¡Cobarde! ¿Está contenta Cristina? Más que contenta Feliz Me siento como en mi adolescencia Libre Joven Sin problemas Me alegra mucho haber podido darle ese gusto 15 años Hace 15 años Yo era la mujer más feliz del mundo Nada me hacía falta O al menos eso era lo que yo creía Pero a la vuelta de 15 años La vida me cambió totalmente Me convertí en la mujer más desduchada Cristina Este joven Podría rehacer su vida si quisiera Encontrar de nuevo el verdadero amor No doctor Ya es tarde para mí Ya no estoy para vivir de sueños Ni de ilusiones Yo debo conformarme con la tragedia de mi vida Cristina Anoche Anoche estuve platicando con el padre Ignacio Me estuvo dando consejos Seguramente con la esperanza de que De que yo salve mi matrimonio ¿Cree usted que eso sea posible? Por supuesto que no Mi vida es un fracaso Y no puedo cambiarla Tendré que estar unida a Federico Hasta que la muerte nos separe Qué chistosito, ¿eh? ¿De qué te ríes? Tú de la cara que pusiste Ay, ayúdame Ay, ayúdame, ayúdame Ay No Eso es para que no te pases de listo conmigo Te gusta demasiado el peligro Ya te lo dije Yo juego a ganar Ahora que Federico se arrepintió de que huyéramos juntos Me dejó el camino libre para poder andar con Carlos Manuel Sin tener que soportar sus estúpidos celos Pero dime ¿Por qué fue que Federico se arrepintió? No sé, no sé No estaba de humor para averiguarlo Simplemente le di una bofetada Pero seguramente Se arrepintió por dinero Como la fortuna Le pertenece a Cristina María del Carmen ¿Por qué lo dices? Estás enamorada de mí Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Claro que te quiero Te quiero mucho No sabes cuánto, Carlos Manuel Creo que estás confundida No, no, no Estoy segura De lo que siento por ti María del Carmen Algún día llegará a tu vida el hombre Que en realidad merezca que le digas que lo amas El hombre al que le entregarás tu corazón Es que ese hombre eres tú ¿Por qué no me crees, Carlos Manuel? Soy una ilusión, entiéndelo Quizá tu primera ilusión Pero las ilusiones se desvanecen con el tiempo Para dar paso a la realidad No, te quiero Te quiero mucho Yo te quiero Te quiero, Carlos Manuel María del Carmen Eres una niña Y aún no sabes lo que es amar Ese beso que te di en tu fiesta Fue un error Yo tengo la culpa De que estés confundido Ya Ya verás que cuando crezcas Te olvidarás de mí Y hasta te vas a reír De todo lo que me estás diciendo Pues piensa lo que quieras Pero yo te voy a amar Siempre, siempre, siempre María del Carmen María del Carmen María del Carmen, espérame Estábamos tan entretenidos Platicando Que ni cuenta me di Que su caballo se había ido No se preocupe Mi caballo sabe el camino De regreso a la caballeriza Aquí tiene la rienda ¡Cristina! ¡Sújate con fuerza, Cristina! ¡Ayúdenme, doctor! ¡Ayúdenme, doctor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Está bien, tía? Sí, hijo, gracias Muchas gracias ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Está bien? Agarra la rienda, doctor Cristina, está bien Asustada, pero bien por fortuna, doctor Nunca me hubiera perdonado Si le hubiera ocurrido algo ¡No se mortifique! ¿Quién les dio este caballo? Un peón en la caballeriza Pues habrá que llamarles la atención Esta llego es bien conocida por bronca Ni los peones se atreven a montarla De veras, no fue más que un susto Por fortuna llegaste a tiempo, muchacho Me encontré con María del Carmen en la cascada Estábamos platicando un rato Y bueno, gracias a eso Había el caballo de mi tía Y me llamó la atención Ya fui a la caballeriza Y allí está el caballo de Cristina Pero lo que nadie supo explicarme Es por qué me dieron la yegua bronca Ya lo investigaremos No, Carlos Manuel Dejen las cosas como están Yo no quiero que haya problemas por mi culpa Nadie es responsable De lo que me pase más que yo Por ser ciega Debo tener más cuidado Y ser más prudente Tía Ahora soy yo el que quiere pedirte un favor ¿De qué se trata? He decidido estudiar una especialidad En oftalmología Esa sí que es una magnífica noticia, muchacho Quiero que me prometas que cuando la termine Te pondrás en mis manos para que te opere Y puedas recuperar la vista ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Mamá ¿Y el dinero que estaba aquí? ¿Yo qué sé? Es que guardé aquí unos billetes Que me dio mi abuelita candelaria Para ir a comprar ejuelos Pues te digo que yo no sé nada Es que no puedes ver No puedes ver Si no es aquí ¿Ya ves lo que te pasa por no confiar en mí? Todo lo pierdes Todo lo pierdes Deberías de darme las escrituras de ojo de agua Para que yo te las guarde No sea que también se te vayan a perder No sé, Carlos Manuel Cristina, no se niegue ¿Creen que no me gustaría volver a ver? Por supuesto que lo deseo con toda mi alma, pero... Ningún pero, tía ¿Qué me dices? ¿Aceptas? Nuevamente les pido disculpas por Carlos Manuel Es muy raro que no haya llegado Porque él es muy puntual Me tiene con pendiente Así es que si me disculpan Me retiro Voy a averiguar qué es lo que pasó con él Como usted diga, Jacinta Fue un gusto haberla recibido Y recuerda que esta es su casa Antes de que regrese a Villahermosa Esperamos verla de nuevo por aquí Muchas gracias, Débora Con su permiso, señora Digo, Flora Que le vaya bien Sí Chao Qué mujer más atrasada y cursi Te vas a echar como suegra, amiguita Adiós Adiós Si era lo único que tenía para comprar semillas para ojo de agua Ya, 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 no te preocupes Mira, pediremos un crédito al banco Y eso Es muy difícil Bueno, tenemos que dar algo como garantía ¿Algo? ¿Pero como qué? Hipotecaremos Hipotecaremos ojo de agua Rosita Jacinta Jacinta Súbete Vamos, súbete No vamos a casarnos tan pronto como lo deseamos ¿Por qué? Porque me voy a ir Fuera A estudiar una especialidad ¿Ya supiste lo del accidente de tu esposa? ¿Cuál accidente? Parece que alguien en la caballeriza Le dio la malquerida al doctor Robles para que la montara Pero como el caballo de la señora Cristina se regresó Al doctor se le hizo muy fácil montarla en esa yegua bronca Dicen que estuvo a punto de echarla por la cascada ¿Te imaginas? Se hubiera matado sin lugar a dudas ¿Tú crees que Alguien lo haya hecho a propósito? Oye, pero nomás dime una cosa ¿De veras no corre peligro ojo de agua si la hipotecamos? Ya te dije que no, Nesia Mira, mientras que paguemos a tiempo no hay nada de qué preocuparse Gracias, gracias Eres el mejor de los amigos ¿Por qué no me habré enamorado de ti? A eso sales a pasear con ese doctorcito A arriesgar tu vida Te repito que fue solo un accidente Accidente o no, se acabaron los paseos a caballo Tú no puedes prohibírmelos Cristina, no me desafíes No me desafíes Mira lo que saco por preocuparme por ti Tú no te preocupas por mí Eres un egoísta que solo piensa en sí mismo Además, no dudo que hayas sido tú quien preparó todo esto Para que yo me mato ¿Qué estás diciendo? Federico, no finjas que te conozco El que asesina una vez no se toca el corazón Para seguir asesando Si pudiera denunciarte ahora mismo Lo haría con mucho gusto para que pagaras lo que debes Buenas tardes Soy el nuevo comandante del pueblo, pero Parece que no llegué en un buen momento Yo haría todo hasta mi propia vida con tal de que me quisieras Hijo de María ¡Gracias! Subtitulado del pueblo